Yo, what a familia, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video. ¡Let's go! ¿Cómo están familia? ¿Cómo han estado? Espero que súper bien, nice, posy ya, todo, todo lo que se viene. Sí, 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 mi hermano, he vuelto de nuevo. Salomón el gordillo está aquí presente, representando a todos los de... Está mal dicho todo lo que iba a decir, pero sí, bueno. Cuando yo agarro la cámara es porque es un día muy interesante, muy importante en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando agarro la cámara, Salomón se va a dirigir a tragar algo. Y sí, la verdad, nos estamos dirigiendo a comer unas hamburguesillas, porque me dijeron de que haya rivio en un lugar donde era muy rico, pero ustedes saben, como siempre, Salomón va a dar opinión personal. No soy experto en comida, nunca lo he dicho de que soy un tipo experto en lo que come, pero hazle algo de que yo hago muy bien y que es tragar, mi hermano. Esa es mi pasión, tragar, comer todo el tiempo es lo que a mí me hace feliz. Y a todos ustedes, obviamente, ¿no? No por nada, pues ustedes igual tragan como yo trago, somos un grupo de tragones. Y sí, familia, eso es lo que vamos a hacer, así que acompáñennos a esta hermosa aventura de tragar. Salomón el gordillo está de vueltilla. Hoy no es un día bonito para grabar, pero sí para tragar. Y bueno, familia, acabamos de llegar a la hamburguesería Gorillaz Burger. Aquí venden hamburguesas porque se llama Gorillaz Burger. Y burger en español sería hamburguesa. Ha sido un tipo muy inteligente en estos días. Trilingo, después mi hermano, que se esperan ustedes también, ¿no? Sí, viejo, no, miren, así estoy grabándome, viejo. Oye, pues, por favor, relajado, mi hermano. No, no sean como vos tampoco. Qué tipo bello que soy, Dios mío, de verdad. Yo sé que nada que ver con la hamburguesería, pero yo creo que si ustedes me piñan aquí, en vez de querer comerse una hamburguesa, se mandan a querer comer a mí, pues, ¿no? Oye, mantequilla, calmate, por favor, Dios. Bueno, familia, les vamos a dar un poquito los datos de Gorillaz Burger que se los va a dar un amigo, Empiricos, el buen compañero, un compañero fiel, que siempre va a estar aquí presente con nosotros cuando seamos gorditos y vamos a comer algunas comidillas por ahí. Empiricos, arrancamos con este vlog en particular. Aquí está Mantequilla. Lo da Mantequilla. Bueno, quiero comentarle que estamos acá en Gorillaz Burger. Obviamente nosotros podemos aceptar las hamburguesas del mundo como Empiricos, pero cuando estemos cansados de la cocina, nos descapamos de un lugar que sea bastante bueno. Estamos en el tercer anillo externo de la avenida Alemana. Así que les voy a ir mostrando algún poquito el lugar. No hemos probado todavía nada más que las alitas que están espectaculares. ¿Qué tal? Sumamente buena. De todos modos, les voy a dejar el Instagram de Gorillaz Burger aquí abajito para que ustedes puedan ir a deleitar visionalmente. Van a mirar en Instagram, van a decir, ¡Ay, qué lugar más bueno! Y ahí vienen y consumen este delicioso alita, porque todavía no probamos las hamburguesas. Todavía las hamburguesas, pero la verdad que tengo buena expectativa. Sí, con las alitas, la verdad, ya se me sentó todo. Así que Empiricos, vamos a esperar. Familia, quería decirle que mientras sale mi hamburguesa, que le doy tiempito, le voy a dar cinco segundos para que vayan y me sigan en Instagram. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya me seguiste, brother, o come la cosa? Muchas gracias, ma, ma. No soy amante de las paparritas, de ninguna. Punto que tiene que estar programada. Esta es la volcán. Ahí miramos. Full queso cheddar, bacon, tiene aros de cebolla. Decime la verdad de qué tal es. Sin mentiras. Muy buena. Algo que me agregaría, algo que me sacaría. Seguí probándola, seguí decíndome. Creo que le pondría doble carne, está tan buena. Una de las. Esto sin tan crujiente como tiene que estar, tiene la base de su mayonesa de casa, me imagino, o la salsa de casa. Es muy importante para poder degustar cada hamburguesa. Los aros de cebolla le da un toque espectacular. Qué buena combinación. Pan como tiene que ser. Querido mantequilla, a ver qué opina el mantequilloso. Esa gordura que se va a tragar el mantequilloso. Es espectacular. Veneno de pingüino bebé. Veneno de pingüino de bebé. Tiene todo lo que tiene que tener. Y ahí nos vengan, los dos gordillos comen como si no hubiera un mañana. Así después la vida del hielo está bueno. Brutal su queso. ¿A verdad una morida? Madre santa. Y si familia, yo me pedí una hamburguesa, aunque no la crean, existe. ¿En dónde existe? Aquí en Gorilla Burger. Es una hamburguesa de taquis. ¿Qué taquis esos taquis? Los taquitaquis. Pues no, ustedes me entienden. Yo los entiendo, ustedes me entienden. Todos nos entendemos. La única persona que no me entiende son las mujeres que están conmigo. Esas no me entienden. Miren. No sé si se llega a ver. Aquí están los taquis. Está interesante. Parezco un niño. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Pensé que iba a ser un sabor así, muy diferente por el taqui. Pero siento que es un sabor conocido. Prueba. ¿Qué opinas? ¿No es un sabor conocido o no? Ya sé a qué sabe. ¿A qué? A taqui. No, Dios mío, por favor, no. Se lo juro que siento que es un sabor medio conocido. A ver, voy a probarlo una vez más. ¿Para si es taqui? Como les dije, yo no como hamburguesas que la salsa lleve adentro. Entonces vengo muchos años sin comer una hamburguesa con salsa. Y la probé y no es tan malo. O sea, siento que ya cualquier otra hamburguesa la puedo comer con salsa normal. Solo eran cosas raras mías. Es que yo soy mañoso. No me gustan muchas cosas las comidas. Pero ¿saben qué? Una hamburguesa de taqui. No lo voy a decir porque ya vinimos a este lugar. O que yo quiero que la gente venga a comer a este lugar. No. Este lugar no necesita marketing. Miento o no miento. Está llenísimo. Está con el plito, gente. Le voy a mostrar a la gente. Te hubieran visto hace rato cómo entra y sale, gente. De verdad, este lugar marketing es lo último que se necesita, creo. Tiene muchísima gente. Yo solo quiero dar opinión personal. Y una hamburguesa de taqui. Oye, no le voy a meter, es interesante. De verdad, recomendadísimo. Pueden venir, no he comido las papas. Y yo soy muy mañoso con las papas. Salsa verde. Oye, la salsa verde nunca falla. Nunca falla. Está bueno. ¿Para qué no vamos a meter, no? A ver, taqui, taqui. Me gusta lo original que es. ¿Saben qué? Tiene un precio del combo completo. 45 bolivianos, si no me equivoco. ¿Sabes qué? Es un precio, siento que es muy accesible. 45 bolivianos en dólares seríamos aproximadamente 6 dólares. 6 y medio más o menos. Y se ve que es accesible porque vienen muchas veces. O sea, un jueves, un martes, un lunes. Estar comiendo todo el tiempo esto. No lo mostramos, pero ¿saben qué? Les recomiendo las aletas de pollo. Muy recomendadas las aletas de pollo. De verdad, de verdad, no. Yo les dije, aquí en adelante van a venir bastante contenido de comida, familia. Le voy a dar en serio opiniones personales. No me interesa si el lugar quiere que hable bonito o no. Muy por eso le voy a dar opinión personal. En peligro le va a dar opinión profesional. Y mantequilla va a venir a comer. Porque hablar de sobre contenido, familia, de comida, se viene muchísimo. Va a ser una locura todos los contenidos de comida que se viene. La vamos a romper. Comentales cómo no subimos un video de otro restaurante. Ah, 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 ¿saben qué? Para que vean, gracias por decirlo. Me había olvidado, me había olvidado. ¿Saben qué? Algo que les voy a decir. Fui un poco comudo. Yo siento que, o sea, me siento un poco mal. Me siento un poco mal. La cosa es que me habían contratado a un restaurante para que vaya y coma. Fui con Empírico, mantequilla ese día no pudo. Me estaban pagando. No estaban pagando para que hagamos publicidad en ese restaurante, todo. Comí y la verdad yo personalmente no me gustó. Pero como yo soy un público, yo no soy profesional en el tema de comida, yo agarré bien. Bueno, quizás solo sea yo de que mi sabor es bien asiático, algo más diferente. Pero por eso es que voy con Kramer, el que es el de Empírico. Porque necesito a alguien que sepa mucho más que yo sobre comida. Porque imagínense de que yo agarre un auspicio de un restaurante y me estén pagando. Vaya y coma y para mí, en lo personal, la comida está un desastre. Y yo recomendándole a ustedes, yo dije, no, ni quedando. Pedimos varias cosas, lo probamos todo, lo charlé. Y te pregunté yo vos, ¿no? Cucha, no da esto de que lo hagamos. O sea, decidí no subirlo. Y dije, cucha, es lo más inteligente que puedo hacer. Agarré y le dije, lo hablamos. Le dije, van a disculpar. Creo que la comida no es de mi agrado y quizás no quiero decirle a mi público que quieren comer aquí. Siento de que el sabor no es tan comercial. Y le dije, va a disculpar que esto, nos quisieron pagar a lo último. Nos dijeron, no pasa nada, igual queremos pagarle por haberle venido. Pero le dije, cucha, ¿cómo iba a recibir ese dinero, brother? No, me iba a sentir más culpable que nunca. Y hasta el día de hoy me siento culpable un poco, pero, cucha, es que tenemos que ser sinceros si queremos hacer esto. O sea, yo lo voy a tomar así y lo voy a seguir tomando así. Ajá, lo digo sinceramente. Si no me gusta la comida, no lo voy a hacer. Es dependiendo del cansancio de la persona. O sea, a veces está un poco cansado y le aumenta más sal porque ellos no le sienten mucho el sabor. Algo que yo sepa, ¿no? Entonces, no quiero juzgar. Quizás su comida buena, pero ese día le tocó mala. Perdón a ese lugar, en serio, de corazón, pero prefiero no subirlo. Algo curioso, algo que ustedes no saben y quizás en sus países no haiga, porque en Corea no hay. Aquí en Bolivia tenemos Fanta de papaya. Papaya, sí, así, papayón, así. Lo que vos ves aquí, una Fanta de papaya. Promoción no paga, Fanta, contratame. ¿Qué tal la hamburguesa, mi hermano? Te lo hiciste. Muy buena tu hamburguesa. No te miento, no es por chupar. Bueno, está muy buena. De verdad, así sin joderte, las alitas, las hamburguesas, está un crimen. Por favor, dale tu dato, porque yo lo quiero recomendar. Claro, lo esperamos en el tercer anillo externo, esquina alemana. ¿Qué vendés aparte de hamburguesas? Hamburguesas, alitas, heredas de queso. Ya pues, mi hermano, vente agua y soda. Igual, bien, muchas gracias, bien, muchas gracias. Bueno, mi gente, hasta acá llegamos al final de este tremendo restaurantazo. Se los recontra, recomendamos. No olviden seguirnos en Píricos Bolivia, Gorilas Burgues en Instagram, en Facebook y estamos en TikTok también. Así que los esperamos en un siguiente episodio y comenten dónde quieren que vayamos a probar su comida. Así que, adiós. Vamos. Comilia, síganos en Instagram a todos. Adiós. Música 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 ¡Suscríbete al canal!